En redes sociales, el usuario Santiago Chim denunció el secuestro de sus primos. De acuerdo con la publicación, un sujeto intentó llevarse a dos menores, pero por fortuna, vecinos y familiares lograron detenerlo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública arrestaron al sujeto identificado con las iniciales GMGP, quien es señalado por intentar llevarse a dos niños. De acuerdo con los datos, el presunto robo a chicos estaba al volante de un auto de color rojo, se ubicó frente a una vivienda en Chablecal e intentó jalar hacia dentro del coche a dos niños que estaban afuera del predio. Cuando la madre de los menores se percató de lo sucedido, de inmediato comenzó a pedir ayuda. El sujeto se subió a su automóvil para huir, pero fue perseguido por familiares y vecinos. El sujeto fue perseguido hasta llegar a un retén policíaco, donde los familiares pidieron ayuda a los uniformados, quienes lograron la captura del robo a chicos.